Con este vídeo te enseñaremos un ejercicio que te ayudará a mejorar tu equilibrio con la ayuda de un compañero. No olvides consultar tu condición física con tu médico antes de practicarlo. Este ejercicio te ayudará a fortalecer tus tobillos, lo que resulta necesario para mantener el equilibrio y evitar caerte. Este ejercicio está compuesto de dos etapas, la posición y el movimiento. En primer lugar veamos la posición. La persona que se ejercita debe colocarse de pie con los pies separados a la anchura de las caderas. Estira la columna, eleva la parte trasera de la cabeza al máximo pegando el mentón al pecho y mirando hacia adelante. Para evitar arquear la espalda, contrae los abdominales y los glúteos. El compañero debe colocarse de frente a la persona que se ejercita agarrando sus muñecas por debajo. Mantén tus codos pegados al cuerpo. En segundo lugar veamos el movimiento. La persona asistida debe comenzar inspirando. Al expirar deberá apoyarse en las manos de su compañero y despegar suavemente los talones del suelo, elevándose únicamente con la punta de los pies. Pídele que aguante la posición durante 10 segundos manteniendo un ritmo de respiración regular y profundo. Para facilitar el equilibrio deberá mirar hacia el frente. Al devolver los talones al suelo, el movimiento debe ser delicado para evitar un choque que podría afectar a la espalda de quien se ejercita. El ejercicio se puede repetir dos veces, dejando 10 segundos de recuperación entre cada una. Realizado regularmente, ayudará a quien lo practica a ganar estabilidad. ¡Te toca ponerlo en práctica!